La verdad, en estos momentos está bastante crítico el tema del remis. Uno, porque el tema del combustible, el tema del combustible hoy en día se fue al carajo. Nosotros acá no tenemos otra alternativa que, por supuesto, el lanasta, el combustible lanast. Y bueno, y día a día la verdad que está, hoy se está trabajando para comer. Es límite estricto. Así que no está nada fácil, la verdad, no está nada fácil. Y también otro que uno por ahí sobrevivía y hacía a lo mejor unos viajecitos más por el tema de cuando había colectivos de larga distancia. Que se mueve un poco más y tanto la gente que viene del pueblo. Esta situación, la verdad, que está bastante caótica hoy en día, te digo la verdad. Vos me decías lo costoso que es el tema del hisopado si uno hace un viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he ido al hospital en su momento que sabía que daba gratuito, no solamente para el transportista. Y me dijeron que no, que no se hacía más, que eso ahora es privado, que eso depende de uno que quiera viajar o quiera salir de la ciudad. Y bueno, son... es muy costoso, es muy costoso. ¿Cuánto más o menos? Ocho. Ocho es hasta donde yo tengo entendido, hasta hace poco que volví a abriguar de vuelta. ¿Ocho mil pesos? Ocho mil pesos y depende de dónde uno lo haga. Porque hay otras clínicas privadas, otros médicos privados que te cobran un poquito más caro. Y para nosotros, el transportista, es un poquito medio que nos queda, nos queda muy en contramano, porque nosotros por ahí tenemos viaje a otras provincias o sin ir más lejos, a Cabellocampo nada más, y por ahí te pide el hisopado. Y si lo hacemos toda la semana, el hisopado dura qué, 72 horas, o cuando uno va y viene nada más. Después de 72 horas, chao, caducó. Pero si en los cinco días o a la semana tenemos que volver a ese otro viaje, son otro gasto más que hay que hacer. Hay compañeros míos que tuvieron semanas y semanas de viaje por todos lados, y ahí tuvo suerte que no se hizo mucho hisopado. Eso fue en su principio que era gratis y no hubo problema en el tema del hisopado. Después cuando se alargó eso, veo que por ahí hay muchos que no quieren hacer los viajes por el tema ese. Y otra que si se lo hace, bueno, se cobra un poquito más caro para poder salvar el hisopado, pero también la gente no quiere viajar porque el costo es muy caro. Entonces ya para nosotros nos echa para atrás. Entonces la ayuda que el gobierno nos da, no solamente para nosotros, pero para mí tengo entendido que no hay ayuda. La ayuda no existe. ¿Tú te referís al IFE o qué? Me refiero en general todo. Con el tema de este de hisopado. Para el transportista creo yo que debería ser un poquito más flexible. Flexible por lo menos. Claro. Yo calculo que por el tema del hisopado, el gobierno en el medio de transporte, más nosotros que hoy, creo que somos los únicos que estamos funcionando, tendría que ser un poco más accesible. Un menor costo, no digo gratis, pero menor costo donde uno acceda a poder hacer algo así como para poder trabajar tranquilo. No le pedimos que nos regalen todo, pero sí que por lo menos tengan un poquitito de compasión el gobierno en sí como para poder llevar a la gente a su destino. ¡Gracias!